¡Hola a todos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Minecraft. Yo soy YandaGamer y estamos aquí en una nueva serie. ¡Sí, así es, amigos! ¡Sí, así es, así es! Estamos... ¡Para de tirarme sus huevos! ¡Para que ya tengo dos! Y sí, estamos en una nueva serie llamada Inki. Aquí vivimos varios inquilinos. Vale, ahora explico un poco de cómo va la serie, ¿vale? Ahora lo explicamos. ¡Eh, qué pasa! ¡Quieta, quieta, quieta de mi cama! ¡Pero, pero, pero! ¡Espera, eh! ¡Quieta, quieta de aquí! ¡Quieta que me deja la cama llena de plumas! ¿Qué no entiendes? ¿Ok? ¡No! Mira que acabo de encontrar cuatro plumas de tus hermanos que no sé qué tienen con mi cama. Que, por cierto, es mi color favorito, el verde. Y la verdad es que lo pensaron. Lo digo desde aquí ya. Lo pensaste muy bien, Moro. ¡Es mi color favorito! Ah, por cierto, pequeño inciso. El inicio de la serie o el primer episodio lo hice en directo. Así que, si no te viste ese episodio, pues mal hiciste. Activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Para que no te pierdas ningún episodio en directo. Ningún directo de lo que hago. Para que no te lo pierdas. Activa esa campanita. Hazlo ahora mismo. Bueno, dicho esto, pasado esto, tengo que decir que, pues, me acaban de llenar mi habitación de pollos. Y me dejaron un cartelito aquí muy interesante. ¿Qué dice? Una bromita de bienvenida. Pau, pau. Mantén las puertas, mantén la puerta cerrada. Dicho esto, hay que decir que me dejé la puerta abierta. La verdad es que sí, la verdad es que me lo merezco. Me merezco tener pollos encima de mi cama. Al menos la comida no te faltará. Eso es muy cierto. La verdad es que ahí me ayudaron. Esta es una de las bromas que, la verdad, no afectan. La verdad es que de las bromas que te pueden hacer, este de aquí es una buena broma. De ponerte árboles, de ponerte pollos. Son buenas bromas, la verdad es que me gustan, me gustan. Y aunque te causen lar los pollos, pero bueno, al final los vas matando y no hay problema. Así que, nice. La verdad es que me agradó la broma que me hicieron. Y es que tengo muchos pollos aquí. Ya tengo bastantes pollos. Y cada vez se van reproduciendo más porque me encuentro huevos por ahí y los voy tirando. ¡Pau! Vale, salimos de aquí. No sé si matarlos o guardarlos como para una granja. Vale, ya lo vamos a ver. Luego vemos qué hago con los pollos porque no los quiero matar. Como saben, yo siempre empiezo comiendo comida normal. O sea, no normal. O sea, empiezo comiendo vegetales. Y luego me paso a comer comida de animales. O en todo caso, si continúo comiéndome patatas o otras cosas. Pero al final no termino comiendo comida animal. Y esperemos a ver si continuamos de esa misma forma. Una cosita que tenemos que hacer. Algo que nos han pedido, pero todavía no lo he cumplido. Y todavía tengo que hacerlo antes de que me quiten la misión. Y tenemos que ir a por eso. Tenemos que ir a por eso. Y para eso necesitamos una ashita. Ah, mira, tiene algo de madera. Vale, pero no nos sirve. Una de madera no nos sirve. Vamos a aprovechar y la tiramos por aquí, ¿vale? Y pau y empty. Ahí está, amigo. Vale, vamos con una hechita de piedra. ¿Para qué? ¿Para qué necesito yo una hacha de piedra? Me dirán, ¿para qué? ¿Para qué quieres una hacha de piedra si te puedes clasear? Una de diamante. Y tengo un pico. Es un pico de... Es un pico de un mod del Dungeon Tactic que no sé para qué es. Y no sé lo que hace, pero la verdad se ve interesante. No sé si es más que el de diamante o no. Tiene 1.500 de diamante y este solo tiene... Vale, es peor que el de diamante, pero bueno. Ahí está, esperemos que sea más rápido que el de diamante. Bueno, dicho esto, vamos a por la misión que tenemos que cumplir. Uy, me asusté con eso. No sé por qué, pero me asusté. A ver, a ver, a ver, a ver. Antes de salir, antes de salir, yo creo que lo mejor será dormir. Vamos a intentar dormir en la camita. Vale, pau, pau y pa'entro. Vamos a quitar. Es que, ¿por qué dejo la madera aquí y a cada momento lo estoy quitando? Pues porque los pollos se me van a escapar y mueren con la puerta. No sé por qué, mueren en la puerta. Y no quiero que pases, vamos a dormir. No sé si en la otra cama pueda dormir. Ahora lo comprobamos. Bueno, lo comprobamos en la siguiente noche. Volvemos a dormir a ver si funciona. Vale, dicho esto, vamos a hacer la misión que al final no la completamos. Vale, pau, pau y pa' fuera. La misión la pude haber hecho en el directo anterior, que fue el directo de iniciación de la serie. Ábrete, porque no se abre ahora automáticamente. Es raro. Antes se abría, ¿no? Por allá no. No sé qué pasa. Creo que no me reconoce. Ya no soy parte de este hotel. Ya no me quiere reconocer la puerta. Bueno, vamos, continuemos a por lo nuestro. Tenemos que cumplir la primera misión de la serie, que sería talar árboles. Vamos a probar, vamos, para eso tenemos que hablar con este amiguito llamado Inky Azul. Bueno, yo lo veo verde, la verdad, pero ahí dice azul, ahí dice azul. Bueno, en fin, vamos. Muy buenas, Yandakeimer. Me preguntaba si pudieras apoyar a, si pu... Me preguntaba si pudieras apoyarme a realizar una tarea muy pequeña, que me encargó mi tío Pampig. El tío, el gerente, bueno, el gerente, el que está ahí en la entrada, ¿no? Ese es el tío de Azulín, y vamos a hablar con él. Necesito que me ayudes a construir una pequeña tienda en las afueras del hotel. Que se encontrara por esta zona nice. Eso es muy bueno, eso es muy bueno porque cuando necesito comprar, no quiero que estén muy lejanas las cosas. No, no, que no te la hijo, que esté aquí cerca. Pero estos árboles son muy difíciles de talar. Carita llorando. Sería de gran ayuda tu apoyo. Uy, lo sé, lo sé, yo sé. Yo sé que me ves unos pedazos brazos de leñador. Y ese árbol va a caer en Naimen. Ese árbol lo vamos a tumbar en Naimen. ¿Cuánto me pedían? Me pedían, me pedían... 40 troncos de roble oscuro. Vale, aquí hay un montón de roble. Y el que me va a dar más madera creo que sería este. Pero no sé si sea adecuado como destruir los árboles que están cerca del hotel. Así que lo mejor creo que deberíamos buscar algo de árboles. Unos troncos más viejos. Unos que estén más a las afueras de la ciudad. Vale, yo creo que este me puede servir. Me puede venir de lujo. ¿Alguien me dio? Me golpeé con algo, no sé. No sé, me salió algo raro. Bueno, en fin, olvidemos. Creo que no pasó nada. Y continuemos talando. Y ya está. Pau. Pau me pedían 40. Sí, 40 troncos de estos. No sé si craftearme una hacha de diamante. Que lo podría hacer para ir un poco más rápido. Vamos a ver si me puedo craftear. Ya que tenemos diamantes. Y al final yo creo... Al final nunca lo terminamos usando. Me vendría de lujo usar unos cuantos diamantitos. Así sea, una hacha que luego se me vaya a partir. Vamos a usarla. Y pao. También es cierto que estos diamantes no me costó mucho. Y por eso no me está doliendo tanto perder diamantes. Así que lo mejor será coparlo ya que lo tenemos. Tuvimos suertes. Tuvimos suerte en el primer episodio. Ya no sé hablar. Tuvimos suerte en el primer episodio. Que nada más entrar a una mina. Bueno, la verdad es que no. Porque nos mataron al principio. Pero luego nada más entrar a otra mina. Luego de morir 10 veces. Entramos a otra mina. Y encontramos una cueva que tenía diamantes. Y tenía rieles. Y tenía de todo. Esmeraldas. Un spawn. Salimos chetadísimos. Salimos chetado de ahí. Vale, me acabé de dar un lagazo. Es súper raro ahí. Esperemos que no nos vuelva a pasar. Vale, completamos la misión. Dicho esto. Vamos a entregar todo esto. Espero que el árbol se desaparezca. Bueno, igual con la sombra queda. Creo que queda bien. Ya me perdí. Ya no hemos perdido. Oye, estaba la casa. Oye, estaba la casa. Ah, vale. Sega, sega. Vale. A casa de la casa. Gracias al minimapa. Oh, grandísimo minimapa. Que estás ahí. Eso que me da. Me da resistencia. Esto de aquí me da resistencia. Eso era lo que había notado yo raro. De cuando pasé por aquí. Esta cosa me daba algo. Y no sabía lo que era. Pero me está dando resistencia. Hay una que te hace levitar. Hay una que te hace levitar. Y está interesante. Está interesante. No sé si se puede ancraftear. De alguna manera. Pero. Está interesante. Para saber eso. Vale. Vamos a entregar nuestra misión. Que sería la primera misión. Vamos a entregársela a Zulín. Que es verde. Pero se llama Zulín. Y que me acaba de dar. Vale. Me dio. Me dio. Me dio. Me dio. Pues me estafó. Porque no me dio nada. No me dio nada. Newcastle. Materiales para la construcción. Vale. No me dio nada. Güey. O me dio esto. No. Esto no me dio. ¿No? ¿Verdad? No. No me dio nada. Vaya. Me acabas de estafar. Porque yo esperaba una recompensa. Por haberte ayudado. Bueno. También hay que decir. Que me estoy alojando. En el hotel de tu tío. Y no me ha cobrado nada. Así que. Yo creo que estamos a mano. Yo creo que. Creí que era agua. Yo creo que estamos a mano. Vale. Dicho esto. Cumplida la misión. Vamos a buscar otra cosita. Que hacer. Que será. Pues. Intentar. Y ampliar nuestra zona. Pero por eso necesitamos. Un material específico. Para. Que nuestra casita. Nos quede hermosa. Tengo que cerrar esto. Vamos a cerrarlo. Porque no quiero que mueran los pollitos. Pau. Pau. Y. Pau. Vale. Me gusta jugar con la. Con la luz. Aunque no se nota. No se nota que se va la luz. Porque tengo antorchas. No se nota. Así que. Mira. Un aquí. Pau. Para que no me aparezcan bichos. Que no me van a aparecer. Pero. De todas maneras. Lo hacemos. Eh. Vale. A ver. ¿Qué hacemos? Vamos a tirar estos pollitos. Vamos a recoger todos los huevos. Tengo plumas. Eh. Puedo guardar esto aquí. ¿Verdad? Sí. Un compañero me puso un cofre ahí fuera. No sé quién fue. Porque no dejó el nombre. No sé. Eh. ¿Cuál de los compañeros fue? Pero me dejó ahí fuera un. Este cofre con varias cositas interesantes. Que fue pues mi armadura. Esta armadura que llevo aquí. Y. Me dejó. Me dejó varias cositas. Como un pico. Y. Creo que también me dejó una espada. Y algo así. La verdad es que. Te lo agradezco infinitamente. Porque me ayudó muchísimo. En la primera cueva. Y para sobrevivir. Gracias. Browstone. Gracias por haberme ayudado. De esa forma. Y gracias a la persona. Que me dejó los pollos. Para alimentarme. Lo que resta de vida. A ver. Vamos a ver. Cómo puedo yo ampliar esto. Vale. Hagamos que entre un poco la luz. Por aquí. Y. No. Espérate que ya se fue. Ya se fue. Ya se están yendo. Se me están escapando los pollos. Se me están escapando. Eh. No se vayan. No se vayan. Por favor. Que ustedes van a vivir conmigo. Vamos a hacer una sociedad. Vivimos en una sociedad de pollos. Pau. 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 Así tenemos suerte. Y que salgan más pollos. Vale. No salió ni uno. Vale. No salió ni uno. Bueno. Vamos a hacer algo. Vamos a meternos con algún mod. De cofres. Que no sé si hay cofres. De alguna. Cofres que te deje guardar más cosas. Y para eso. Pues vamos a poner. Cofre. ¿No? Cofre. Cofre. Amigo. Vale. Tenemos estos tipos de cofres. Que sería. Un cofro oscuro. Y serían del mod del Quark. Y tenemos cofres del Security Craft. Mira. Un chest. Pero no. Este creo que no va a funcionar. Además de este. Que igual nos puede servir para algo. Es un cofre. Mira. Vamos a craftearlo. Vamos a hacer el primer crafteo. Vamos a hacer el primer crafteo. A ver. Como se hace. Se hace con palitos. Y un cofre. Para eso necesitamos una mesita de crafteo. Que necesitamos aquí en la habitación. Una mesita de crafteo. ¿En qué parte la ponemos? Mira. Aquí va a ser la zona de trabajo. Una mesita de crafteo. Pau. Y un cofrecito. Vale. Pau. Esto aquí. Amigo. Vale. No nos va a dar para poder hacer el cofre que estamos necesitando. Pero. Tampoco me dejé madera aquí. Vale. Pues vaya. No me dejé madera por ninguna parte. A no ser. A no ser. Espérate. Podemos hacer algo. Podemos quitar esto de aquí. Igual sí. A ver. Nos llevamos. Creo que con esto nos da. Nos nos da. Estamos usando parte de la casa para poder craftearnos lo que necesitamos. Que es esto, Pau. Y esto. ¡Aaah! ¿Qué pasó? No, no. No me está dando mi cofre, mi cofre, mi cofre. Era esto, ¿no? A no ser que se craftee. Creo que se craftea igual aquí, ¿no? A ver. Bueno, de todas maneras, no sé si este modo está permitido. El mod del Extra de Utility. Así que. Lo mejor será ando craftear algo que no sabemos si está permitido. ¡Aaah! Te acabas de robar mi pinche cofre. ¡Way! ¡De vuelta mi cofre! No, tío. ¡Aaah! Perdimos. Ah, no. Lo tengo en la mano. Lo tengo en la mano. Vale. Ahora sí. Nice. Vale. Vamos a guardar cositas como esto. Esto. El pico que no sé para lo que es. No sé para qué me sirve. Pero vamos a guardarlo. Y yo creo que ya estamos. Y tengo un libro con Cinder 1. Que no sé para lo que es. Pero ahí está. Vale. Necesitamos un horno. Necesitamos un horno. Vamos a crear nuestra zona de trabajo. Y poder tener materiales. Que sería un horno de esta forma. Vale. ¡Pau! Y. Quita de aquí, por favor. Quita. Quita, Roberto. Quita de ahí. Y necesito carbón. Creo que te dejé algo de carbón por aquí. Así es, efectivamente. Algo de carbón. Vale. ¡Pau! Y materiales. Vale. Materiales para quemarlos. Estas semillas. No. No. Semillas no. Semillas no. Metal. Metalcito por aquí. ¿Vale? Y, Pau. Así ya tenemos algo de metal. Y podemos tener varias cositas más. A ver qué podemos craftearnos con el metal. Luego, en futuro, veremos qué cosas podemos necesitar. Me llevo un pico de metal. Que me hace falta. Las zanahorias doradas. Por aquí, Pau. Y necesito algo más. Necesito algo más. Mira los pollos. Ah, cierto, amigo. Los pollos me los puedo llevar aquí. De esta forma. Vamos a llevarnos los pollos. Así ya no nos molestan. Vamos a aprovechar esta herramienta que me la dio Moro. Me la obsequió. En el episodio anterior. Que si no se lo vieron, como dije, está en el directo. Que está publicado por ahí. Ustedes los pueden llevar. No vale. A los pequeños no los podemos llevar. Pero eso de aquí sí vale. Pau por aquí. Y con los pequeños los vamos a dejar ahí tranquilos. Que estos no tiran huevos. A ver, algo que hacer. Tenemos esto por aquí. Necesitamos tener cultivos. Para cultivos necesitamos tierra. Y tierra vamos a ir en busca de algo de tierra. Vamos a ir en busca de algo de tierra. Que pues aquí hay. Efectivamente aquí detrás tenemos bastante tierra. Vamos a hacer cultivos de lo que podamos. No sé cuántos podamos tener. A ver. Pau. Pau. No tengo una pala en el inventario. Efectivamente no tenemos. Me hubiera crafteado una. Antes de venir hacia acá. Ese bioma de ahí se ve interesante. Pero yo creo que es un poco peligroso. Investigar ese bioma de momento. No creo que no estoy nada preparado. Para podernos investigar nuevos biomas. Así que lo mejor creo que podremos hacer. Lo mejor para poder sobrevivir por ahora. Creo que podrían ser tener cultivitos en casita. Vamos a cultivar dentro de nuestra casa. Los pollos imagino que ya se fueron. Bueno. A ver. No podía. No podía. No puedo nadar. No se puede nadar. En la 1-12 no se podía nadar. No es cierto. No se puede nadar. En la 1-12 no se puede nadar. Ah. Se me escaparon los pollos. ¿Verdad? Dime que los pollos se escaparon. Solo me quedó uno. Solo sobrevivió un pollo en nuestra casa. Vale. Comemos. Comemos. Pau. Pau. Tengo zanahorias. Que para esto. Esto me alimenta muchísimo más. Y mira. Me como otra manzana para ahorrar comida. Y ya estamos. Vale. A ver. ¿Qué necesitamos? Necesitamos tener cultivos. Y para eso vamos a quitar esta madera de momento. Vamos a quitarla de momento. Para poder hacer unos cultivos aquí. Esto va a quedar cutre. Lo sé. Que no es lo más. Lo más guay de ver. Tener cultivos aquí dentro de una casa. No queda muy estético. Pero bueno. No nos vamos a quejar. Es lo que hay. Es lo que hay. Vamos a. ¿Qué les parece si completamos el reto de los diamantes? De hacer una zada de diamante. Mira. Estamos por las nubes con los diamantes. Estamos. Que nos vamos con los diamantes. Nos vamos a craftear una zada de diamantes. No me dieron el logro. No me dieron el logro. Se acaba de unir Moro. Ahí tenemos a Moro. Vale. Vamos a. Creo que no tengo agua cerca. Vamos a craftearnos un cubito de agua. Vale. Pau. Y un cubito de agua por aquí. Vale. Pau. 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 Tenemos cubito de agua. Salimos. Por favor. No te escapes. Pollito mío. No te escapes de ahí. Que ya eres el único que me queda. Agua. Y nos vamos para dentro. Vamos a hacer cultivos. No sé de qué. Tengo bastantes semillas. Vamos a ver de qué hacemos los cultivos. Esto. Por aquí. Vale. Pau. Y. Pau. Amigo mío. Ok. Nice. Pau. 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 Y esto van a ser los cultivos de no sé qué. Pero ya luego. Luego veremos de qué. A ver. Tengo varias semillas aquí. Que tengo semillas de remolacha. De calabaza. Mira. Tengo semillas de zanahoria. Vamos a aprovechar ya que tenemos una zanahoria. La ponemos aquí. Pau. Y polvo de hueso. Ah mira. Tengo 13 polvo de hueso. Amigo. Nice. Pau. 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 Vale. Más zanahorias. Vamos a. Pau. Por aquí. Por aquí. Y solo me dio una. Si solo me dio una zanahoria. Vaya estafa. Me acaban de hacer. Me acaban de estafar con la zanahoria. Este de aquí. Que pasó con este. No lo convertí. Bueno. No creo que el agua no llega hasta ahí. Pero bueno. Ya con dos de zanahoria que tenemos aquí. Yo creo que se irá multiplicando. A no ser. Igual y cayó fuera la zanahoria. Por aquí. No. No cayó aquí. Vale. Vale. Acabamos de perder. Creo que zanahoria. Y no sé. Por qué. Pero voy a tapar. Ahí cutremente esto. Vale. A ver. ¿Qué más podemos hacer? Aparte de un cubo. Que ya lo ocupé. Y ya pusimos más. Que ya tenemos. Pues cultivos de zanahoria. Y también tengo semillas de sandía. Mira. Vamos a sembrar estas semillas. Ya que la tenemos. Vamos a irlas sembrando. Así podemos tener más cultivo. Remolacha no me interesa. La sandía igual sí. La quiero aquí. Vale. Y otra sandía. Aquí me vendría de lujo la sandía. Aquí en este lado. Para que así no me. O sea. No se destruya. Ok. Vale. Vamos a guardar semillas. Y yo creo que con lo que tenemos. Ya estamos bien. Ya con lo que tenemos. Estamos bien. Los pollos. Esta. Lo guardo aquí. Pau. Los huevos. Y ya creo que ya está. Ya con esto. Podemos ir terminando. El episodio. El día de hoy. Que tampoco quiero que sea un episodio tan largo. Era un episodio más que todo. De cumplir. De cumplir. La misión que nos dejaban. De los troncos. Y más cositas. Que podíamos hacer. Aquí dentro de casita. Para ir mejorando. Nuestra zona. Zona de trabajo. Zona de cultivo. Zona de cama. Zona de habitación. Un. Algo. Un locker. Para guardar cositas. Y un cofre. Y yo creo que ya estamos ready. Y por cierto. Yo había puesto un gif. De. Del risitas. Aquí afuera. Pero creo que me lo cambiaron. Creo que me lo cambiaron. No sé quién fue. Pero bueno. Al final. Me cambiaron al risita. Que lo había puesto ahí. Y me pusieron a. A. ¿Cómo se llama este? Es que no me sé el nombre de este güey. Eh. Pues. A este que me está. Me está. Me está poniendo. Me está. No sé. Me está haciendo algo con las cejas. No me sé. No me acuerdo la expresión. En fin. Bueno. Voy a despedir. Vamos a despedirnos. Por el día de hoy. Espero que este episodio les haya encantado. Que haya quedado un episodio completito. Un episodio guay. Un episodio interesante. Para ver. Saben que puedo. Eh. Seguiré trayendo más de esta serie. Y demás series que tengo activas en el canal. En próximos videitos. Y también estaré haciendo directos. Tanto por Facebook. Como por YouTube. Y también estoy intentando hacer directos por Twitch. Pero esos directos son un poco más random. Porque pues. Esos de ahí. No. No los dejo guardados. Eh. Eso es algo que pues. Que se elimine automáticamente. Y ya está. Pero bueno. En fin. Si. Si quieren pasar por mis directos. Más activamente. Estoy por Facebook. Y por YouTube. Y me despido por el día de hoy. Gracias por ver este episodio. Un besito. En el siempre. Susito. Bueno. Eso no tenía que decirlo. Pero. Luego en la edición lo quitamos. No. 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 No vamos a quitar. Ahí lo dejamos. Adiós. Bye. No. 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 Gracias.